La princesita naciente En el sembral del futuro se sembraron los bastiones Y se veía claramente que las cenizas cambiabas por un norte más seguro Hoy eres el resultado de los primeros esfuerzos Y te ves con la pujanza de una ave Fénix en vuelo Mi bella ciudad Ojeda, hoy te viste en nuevos tiempos Tanto que hasta calificas como su cruzal del cielo Mañana cuando los hijos de nuestros hijos Puedan corretear alegres por mi ciudad Tal vez sientan el orgullo o el regocijo Recordando a sus abuelos o a su papá Mañana cuando nosotros ya estemos viejos Podremos sentir la plena satisfacción De haber sembrado en Ojeda tantos recuerdos Y ejemplos para la nueva generación Ayer cuando a ti llegaron Viajeros llenos de sueños Hospitalaria y sincera Tendiste la mano amiga Fuiste creciendo y creciendo Con el sudor de su empeño Y como una madre buena Aún la albergas y la acobita Hoy te proyectas airosa Por sendas del universo Y en la canción de tus hijos Danza un amor muy profundo Ojeda ciudad de todos Tierra prodigiosa y rica Que para mi significa Ojos que miran al mundo Mañana cuando los hijos de nuestros hijos Puedan corretear alegres por mi ciudad Tal vez sientan el orgullo o el regocijo Y continúen con la obra de su papá Mañana cuando nosotros ya estemos viejos Podremos sentir la plena satisfacción De haber sembrado en Ojeda tantos recuerdos Y ejemplos para la nueva generación De haber sembrado en Ojeda tantos recuerdos Y ejemplos para la nueva generación Cuanto te queremos mi bella ciudad Ojeda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!